Cuba Información Algunos analistas consideran que tras la victoria de Barack Obama en las elecciones de Estados Unidos se dan las mejores condiciones de la historia reciente para un giro en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos o lo que es lo mismo, para que Estados Unidos abandone su tradicional política de hostilidad En estos momentos, el bloqueo que impone a Cuba quizás sea el único asunto internacional en que Washington se encuentra completamente aislado del resto del mundo incluso de sus propios aliados y países dependientes Este aislamiento, además, tiene un alto costo para Estados Unidos en América Latina donde el caso cubano es una de las causas de su creciente pérdida de influencia Por otro lado, la emigración cubana en Estados Unidos, influida y dominada durante muchos años por la ultraderecha, ha cambiado profundamente Como lo demuestran los resultados de las últimas elecciones, las posturas intransigentes hacia Cuba y las iniciativas para impedir que los emigrados cubanos viajen con normalidad a su país de origen son cada día más rechazadas en las urnas Además, en esta crisis económica global existen importantes sectores empresariales de Estados Unidos interesados en hacer negocios en Cuba teniendo en cuenta las oportunidades que brindan los cambios económicos en la isla Barack Obama cuenta con las condiciones que ningún otro presidente anterior tuvo para cambiar su política hacia Cuba con más beneficios que costos a escala nacional e internacional Lo que ocurra ahora dependerá de la presión que ejercen los grupos interesados en los cambios sobre los cuales influyen, a su vez, las inteligentes iniciativas del gobierno cubano como la reciente ley migratoria o las nuevas facilidades para la inversión extranjera En manos del presidente de Estados Unidos existe una oportunidad histórica Una buena parte del mundo espera que, por fin, la aproveche